Vamos a hacer un rápido cálculo de sombras. Tenemos, por ejemplo, aquí una forma de L. Desplazamos esa L, por ejemplo, así. Tenemos aquí la L. Como vemos, está en verdad la forma. Hacemos aquí un trapecio vertical. Tenemos aquí otra vertical. Tenemos un romboide. Tenemos aquí un cuadrado. Levantamos aquí una vertical. Bajamos aquí otra vertical. Y hacemos aquí esta misma dirección para aquí, para un plano en pendiente. Dibujamos aquí esa dirección. Vamos a hacer, por ejemplo, que este plano continúe hasta aquí. Y ahora hacemos una paralela. Bueno, aquí tenemos las verticales. Y ahora hacemos aquí, por ejemplo, una línea paralela a esta. Y ahora hacemos aquí, por ejemplo, una línea inclinada. Aquí terminamos la pieza. Y bajamos aquí una vertical. Dándole aquí la altura total. Desde aquí, sumando esto. Y sumando ahora esto. Vamos a ver si se ve la parte de atrás. Entonces sumamos esta longitud más esta. Entonces vamos sumando. Por aquí hacemos una paralela a esta. Y tenemos esta medida. Luego le subamos esta. Y luego, por último, le subamos esta. Con lo cual, la figura cae aquí debajo. Bueno, pues ya tenemos la pieza al completo. Y hay que calcular las sombras. Sabiendo que, por ejemplo, la sombra de este punto cae aquí. Por tanto, si la sombra de ese punto cae ahí, sigue la dirección del rayo por aquí y por el suelo. Su proyección del rayo es esta. La sombra de esta línea será una paralela que unimos con esta. Ya tenemos esa zona en sombra. Bueno, ahora hacemos la sombra de este punto sobre el plano inclinado. Entonces, sigue esta misma dirección. Bueno. Y ahora, ¿dónde corta a este plano inclinado? Bueno, pues para eso lo que hacemos es bajar esto hasta la altura real. Y la altura real viene dado por aquí, por una paralela a esta línea. Entonces, viene por aquí y corta aquí. Es decir, que el prisma viene por aquí en su base. Bueno, pues tenemos ya ese prisma. Y tenemos que el rayo, entonces, esta línea vertical decíamos que cortaba en este punto. Y el rayo por el suelo sigue esta dirección. O sea que sigue esta dirección. Entonces, una vez que tenemos aquí este punto, si lo unimos con, vamos a hacer que, claro, esto cae fuera. Bueno, es igual. Entonces, unimos este punto, que es el punto de intersección del plano vertical. De este plano vertical. Con este plano vertical, será esta la intersección. Por tanto, el rayo de luz corta a esa intersección aquí abajo, en este punto. En este punto. O sea, realmente, si continuara el plano inclinado, este sería el punto de corte. Eso quiere decir que si la sombra sale de este punto, se proyectará hasta ahí. O sea que corta aquí. Y ahora, la sombra de esta línea viene por aquí hasta aquí. Y ahora, esta línea, si la prolongamos, corta a esta en este punto. Vale. Esta línea prolongada corta en esta. Entonces, como la sombra de este punto cae aquí, unimos. Y la sombra de esta línea será esta. Al hacer una paralela al rayo, corta aquí. Con lo cual, ya tenemos que la sombra de la figura viene todo por aquí hasta aquí. Y ahora dejará una longitud igual que esta y paralela a ella. Y saldrá en paralelo a esta. O sea que en paralelo a esta tenemos que de ahí sale la sombra. Bueno, pues ya tenemos la sombra, el completo de la pieza. Bueno. Bueno, si le damos sombras... A ver, esto ya está gastado. Bueno, pues que podemos... Bueno, pues ya está gastado. Imaginemos que la pieza es toda de un color suave. Podría ser como este. Damos un tono homogéneo. Y luego le damos las sombras. Damos todo en un tono igual. Damos todo en un tono igual. Y ya está. Y ya está. Y las dos trazas se cortan aquí, unido con esto. La intersección de los dos planos es esto. Entonces el rayo corta en este punto. Este punto habrá que unirlo con ese. Bueno, pues tenemos entonces que esa es la sombra. Y también la sombra aquí. Bueno, tenemos ya este plano. Ahora lo vamos a poner un poco más oscuro, porque no da tan ortogonalmente la luz. Este también. Y este también. Con lo cual ya tenemos los planos esenciales de sombra. Y la sombra que proyecta sobre el suelo la vamos a poner aquí. Sobre el plano horizontal donde se apoya, pues esta será la sombra. Gracias. Gracias. Bueno, decíamos que esto seguía esta dirección, que era la sombra de esto. Bueno, así damos un poco más de contraste. Pues por ejemplo la sombra aquí. Entonces tenemos esa zona de sombra, vamos a poner también esta más oscura. Bueno. Y el plano inclinado también le damos, vamos a acreditar también esto con más oscuridad. Pues el plano inclinado le vamos a dar algo, ya que no incide la luz, está ortogonalmente, no más oscuridad. Y esto todavía más. Y esto más. Bueno, esto. No es más oscuro, se proyectaría ahí enfrente. Bueno, vamos por último a hacer algunos reflejos. Y ya concluimos. Entonces, tenemos la pieza. Entonces, el reflejo de esto es una simetría aquí, a igual distancia. Se podría ver a lo mejor algo, esta cara ahí reflejada ahí abajo. Esto se reflejaría enfrente también. Y aquí, aunque bueno, sobre la luz no lo marcamos, esto se reflejaría hacia abajo igual. Con la misma longitud, esto igual, este punto caería aquí. Y la simétrica sería esto. La simétrica de esta forma de L sería esto, con lo cual quedaría por aquí, así. Y la simétrica de este romboide quedaría hacia abajo. Entonces, esto lo tenemos hacia aquí, esto hacia abajo, esto enfrente también. Entonces, sobre las sombras sí que se reflejaría más. Esto sería la continuación, por ahí. Con lo cual ya lo tendríamos más detallado. Entonces, ya para concluir, como esto tiene luz, entonces, dejar aquí más sombra para dejar esa zona de luz. Esto es zona de oscuridad ahí enfrente, ¿no? Bueno, esta zona de oscuridad se proyecta aquí. En la luz ya no la vamos a poner. Entonces, se proyecta aquí abajo. Y eso se proyecta por ahí enfrente. Y este trapecio también se proyectará aquí enfrente. Con lo cual, esta zona de sombra vendrá aquí también en sombra. Bueno, y esta zona de sombra también se reflejará respecto a esta línea a igual distancia aquí. Con lo cual, la sombra de esto, una simetría por aquí, queda todo eso más en sombra. Más reflejado, quiero decir. Esto podría ir más oscuro hacia abajo. Podríamos oscurecer esto un poco más por aquí abajo, ya que refleja este trazo. Igual que esto también se refleja por aquí. Y esto se refleja aquí hacia abajo también. Igual tenemos el reflejo de esta cara y de este trapecio aquí abajo. Con su simétrica espacial. Y la simetría de esto también podríamos marcarla ahí un poco más oscura. Ahí enfrente y lo mismo hacia abajo. Ya que este triángulo se cuatriplica hacia adentro, hacia abajo y hacia aquí. Bueno, con lo cual, tendríamos ya la reflexión múltiple de este triángulo que se convierte en rombo. De este trapecio que también se cuatriplica. O sea que todas las figuras se cuatriplican, ya que estamos en una esquina de un prisma que enteramente reflectante provocaría ese efecto. Pero bueno, ya es rizar el rizo. Entonces, lo vamos a dejar así. Y pensar que esto baja por aquí la sombra. Y remarcar bien, porque esto como lo establecimos, marcaríamos más sombra por aquí. Igual que aquí. Y hay el recuadreco que también refleja en esa zona. Vamos a darle aquí un tono, tono. De la sombra de este color. Eso quiere decir que la sombra aquí, el suelo, debería ser aproximado a un color parecido a esto. Vamos, crucemos aquí. Ahí, en el entrante, por aquí. Y hacia abajo un poco más. El reflejado ahí hacia abajo. Aquí un poco más oscuro. Bueno, por último, también, nos enfianzamos aquí un poco más el oscuro hacia abajo. Y este aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Bien, vamos, cantar. Gracias. Bueno, pues nos ha female.